Por fin lo pude arreglar. Ahora anda como corresponde. Gira bien el tambor, queda calzado. El bisonte. El bisonte 38. Todo un logro, al final tuve que hacer tres piezas. Reformar el, o sea, habían reformado el gatillo, el martillo, le faltaba el resorte de gatillo y la leva que traba el tambor. Pude fabricar las tres cosas y lo dejé andando. Un hermoso árbol.